No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Y así suena, empresarios Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, escucho mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, es mi mejor oficio Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, escucho mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, es mi mejor oficio Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y yo si te quiero Uhhh 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 Empresarios del Corrido 2019 Un cazador de mariposa Un cazador de mariposa